Cuando se encierra la salida, y la noche no va a llegar Cuando temba bien la persilección, cuando cuesta la tercera piel Cuando se revela el recuerdo, y la otra la puerta de tu corazón Resistiré para seguir viviendo, me volví de dentro de la virtud del sentamiento Que viviendo en la vida, y la otra la puerta, y la otra la puerta de tu corazón Resistiré para seguir viviendo, recorrer los padres y jamás no me hice Desde los sueños se me rompa el verdad, resistiré, ay resistiré Resistiré Un aplauso a los bailadores 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 Y la noche no va a llegar Cuando temba bien la persilección, cuando cuesta la tercera piel Cuando se revela el recuerdo, y la otra la puerta de tu corazón Resistiré para seguir viviendo, me volví de dentro bros de tu corazón Y ella no va a llegar Estей como el mundo El aplauso a los bailadores Un aliento Un aplauso a los bailadores Resistiré para seguir viviendo, besándome Un aliento Vos esparia De chaman, nuevamente Y哥ендores Un aplauso a los bailadores Un aplauso a los bailadores Un aplauso a los bailadores ¡Resistiré! 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 ¡ Resistiré para ser viviendo, resaltando los padres y las bestias, y aunque no por ellos se me rompa en pedazos, resistiré para ir resistir, resistiré para ir resistir, resistiré para ir resistir. Resistiré para ser viviendo, resistiré para ir resistir, resistiré para ir resistir. Resistiré para ser viviendo, resistiré para ir resistir, resistiré para ir resistir.